¿Y ese es el lugar buenazo que me querías enseñar? ¿Qué? ¿No te gusta? No, no, no he dicho eso. Lo que pasa es que me parece... ...especial. Sí, sí, es especial. Es muy especial para mí. Si supieras la cantidad de veces, Liliana, que yo he venido aquí a comer solito, suspirando por ti. Por eso también quería que lo conozcas. Pero mira, vas a ver que una vez que pruebes los manjares que mi comadre, la tía Chorito, prepara... ¿La tía Chorito? Sí, así le dicen. Es que tiene una mano para preparar choros. Oye, para chuparse los dedos. Sí, el chupe de choros, arroz con choros, choritos de ranchalaca, choritos arrozados. ¡Uf! En fin. ¿Nos sentamos? Justo estos asientos son mis favoritos. Cada vez que vengo a comer, me siento aquí. ¿Qué te vas a pedir? Yo... yo voy a picar de tu plato porque no tengo mucha mano. Pero si fuiste tú la que me dijo para venir a comer. O eres alérgica a los mariscos. ¿No me vas a decir que el sitio te parece feo y sucio y tienes miedo que te dé una tifo idea? No, no, no. Tito, nada que ver. El sitio me parece muy bonito y la tía Chorito se le ve muy buena gente. Así que... pide tú por mí. Perfecto. Eh, tía Chorito, para mí lo de siempre y para mi señorita enamorada la especialidad de la casa. Pero con su astrovisiaco más, ¿eh? ¡Al toque sale, sobrino! ¡Al toque sale a TV o sobrino! Chévere. ¿Sabes qué? Yo no entiendo por qué hay gente que le gusta ir a comer esos sitios caros, ¿no? Donde te sirven un poquito y te cobran un montón. Bueno, a comer. ¿Qué más puedo pedir? Recuperé mi puesto en la empresa. Francheca está con un pie en la otra. No necesito nada más. O sea... Sí. Claro que sí. Gracias. Gracias. Si sigo con esta racha de suerte, la puedo recuperar. Y la próxima semana te voy a llevar a comer unas yuquitas fritas al mercado de Balconcillo que no sabes lo que son. ¿Contenta? Sí, mucho. No hablaste nada durante el almuerzo. Saboreaba la sopita de tu tía Chorito. Es verdad, esa sopita deja mudo cualquiera. Ay, mi celular. ¿Quién es? Es. ¿Quién crees? ¿Vas a contestarle? No tengo nada que hablar con él. Listo. No voy a dejar que mi pasado arruine mi presente. Qué filosófica. Gracias. No, no lo hago por ti. Lo hago por mí. Y por los dos. Bueno, igual sale Nacho en la pantalla de tu celular. ¿Podrías poner, no sé, señor mofletudo? No. Ni Nacho, ni Miguel Ignacio, ni señor nada. Ahora mismo lo elimino. Listo. Eliminado, bloqueado, muerto para mí. Caramba. Qué radical. Pero, ¿por qué te llama? ¿Qué quiere ese tipo? Ay, no sé, Tito. No me interesa. Ahora mi vida es otra. No sabes cuánto me alegra escuchar eso. Vamos. ¿Qué hacemos aquí, eh? Me quiero comprar un polito que vi el otro día. ¿Aquí? Ajá. Pero, ¿y si mejor vamos a amar y te compro tres por el mismo precio? Tonto. Me lo voy a comprar yo. No tienes que pagarme tú todo. Pero tú eres mi chica y a mí me gusta engreírte. Pero tu chica tiene gustos un poquito caros. Y el viernes me paga lo de la última campaña, así que no hay problema. Bueno, está bien. ¿Y cómo es el polito, ah? Escotadaso. Ay, qué graciosa que eres, ¿no? ¿Lili? ¿Liliana Morales? ¿Qué fue de tu vida? Tanto tiempo. Dime, ¿te casaste con tu...? Ay, amiga, te presento a mi enamorado. Tito, ella es Aime. Comenzamos juntas hace... Oléme, mucho gusto. Compadre. Él es otro, ¿no? ¿Qué pasó con...? Amiga, no sabes lo feliz que estoy. Soy tan enamorada. Ah, ya. ¿Te acuerdas de Luis Enrique? Mi jefe. ¡Claro! ¡Claro que sí! Bueno, es que antes era el señor Pichini, ¿no? ¿Cómo está? Te cuento. Nos casamos. Fue como un sueño. Yo pensé que ya no pasaba nada. Y de pronto, me pidió matrimonio. Nos casamos en Cancún y mi vida cambió para siempre. Hombre, ¿no es maravilloso? Ay, amiga, no sabes lo contenta que estoy por ti. Todo en una semana. No sabes cómo se puso la bruja de su esposa. Ya te contaré. ¿Nos vamos? Nosotros también estamos de compras. ¿Para dónde van? Ah, no. Nos vamos a ver el negocio. Lo que pasa es que mi amorcito me puso una peluquería. No es lindo. Adoro. Bueno, fue un gusto verlos. Chao. 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 Qué locas a tu amiga. Ay, es linda. Se merece ser feliz. Lo sabes todo el tiempo que estuvo detrás de ese baboso para que dejara a su mujer. Qué bueno que por fin la hizo. Sí, ¿no? La hizo. No quiero pensar que conmigo jugaste. 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 ¡Gracias!